Y nos vamos en vivo hasta la ciudad de Trinidad, donde ya se ha instalado un hospital militar. Yerco Guevara, con todos los detalles. Adelante. Gabriela Oviedo, buenas tardes. Estamos nosotros en la Villa Olímpica de la ciudad de Trinidad, como usted lo acaba de manifestar con el ministro de Defensa. Ministro, del 100% de este campamento para que funcione en un hospital de campamento militar, ¿de cuánto estamos hablando ya que está listo? Entre 70 y 75% y hasta el montaje del 100% de las carpas como tal. Ahora empieza el equipamiento. Después hay que hacer pruebas con el sistema de agua potable que se tiene acá. Iluminación, el tema de los colchones, frazadas, sábanas, etc. Y es un tema logístico menor, pero que hay que tener mucho cuidado. Pero lo más importante es el protocolo que tiene que haber acá para recibir y tratar a todas estas personas que ya vienen con positivo. Algo que es importante. ¿Capacidad para cuánto, por favor, ministro, podemos decir este campamento? El campamento militar está entre lo que ven ustedes en estos momentos, las carpas militares, más las instalaciones de la piscina olímpica, entre 220 y 250 personas. Ahora, ¿qué hacer para que lo que está pasando en el Beni Santa Cruz no se pueda replicar en otros departamentos del país? Lo primero, conciencia individual y familiar. No queda otra. Que sepa la gente que quedarse en casa es quedarse en casa, que si salgo a trabajar o a vender o lo que fuere, que tenga mi barbijo, que me lave las manos y que fundamentalmente mantengamos la distancia física. Solo teniendo en cuenta la distancia física y cuidándonos entre nosotros, vamos a hablar a minorar el impacto. Son cosas sencillas, pero al parecer no lo estamos haciendo así. Y los alcaldes y gobernadores que están haciendo todo, todo lo que se puede, empezar a ver caso por caso, unidad vecinal por unidad vecinal. Es decir, hacer un diagnóstico y una microestrategia en las grandes ciudades para ver cómo se baja el impacto. Acá en el Beni, la estrategia está planteada de esta manera. El encapsulamiento con rastrillaje sanitario. Porque tenemos que identificar para bajar fundamentalmente la letalidad del coronavirus. A propósito de eso, estamos a cinco días del encapsulamiento a partir del primero de junio. ¿Y qué se le dice a la población, en especial en Trinidad, donde se va a hacer esto? Les pedimos de corazón. Este es la madre de los encapsulamientos para los trinitarios. Es encapsular, van a ir patrullas militares con personal médico, van a tomar la temperatura, van a hacer el diagnóstico rápido. La persona que tenga síntomas en una casa va a ir inicialmente al primer campamento, que es la universidad, donde van a estar atendidos correctamente. Y no van a tener los sobresaltos que tenemos hoy, que están en su casa, corre, 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 el síntoma va creciendo. Y de pronto están llegando a los hospitales, y lo voy a decir así, prácticamente boqueando. ¿Ya me entiendes? Cuando la sintomatología está muy crecida. Entonces, cuiden a las personas mayores. No deben salir definitivamente. Personas mayores o personas jóvenes, inclusive, que tienen enfermedades de base, cuídenlas. Deben estar ultra encapsuladas en las casas, cuidándolas como el mayor tesoro. Esas cosas son las que van a lograr aminorar el impacto. Ministro, en la ciudad de Trinidad, ¿ya se tienen identificados los barrios? ¿Cómo se va a iniciar este rastrillaje? Sí, ya el COE tiene una planificación en detalle. Tiene todo el sistema de rastrillaje. Han dividido la ciudad en tres segmentos. Y que justamente con un plan anterior que tenía la ciudad de salud, van a unir las dos tácticas en este caso, para hacer rastrillaje lo más eficiente posible. Y que este encapsulamiento con rastrillaje sanitario, para identificar específicamente, no dure más de cinco días. Ministro, tres días usted ya en la ciudad de Trinidad. Este jueves hay un gabinete que se va a realizar con la Presidenta. ¿Se va a llevar todo lo que se está acordando en este departamento? Se va a llevar un informe de lo que está pasando acá, para ver cómo seguimos, cómo se sigue ayudando y colaborando y trabajando aquí en el Beni, pero también a nivel nacional. Cada departamento tiene su propia lógica, su propia realidad. Unos más, unos menos, unos más exitosos, otros menos exitosos. Pero lo que no podemos hacer es bajar las manos. O sea, no queda otra. Tenemos que seguir trabajando, ya llamar la atención a la gente, que si sale, que no sale. Tenemos que convivir, y lo voy a decir así, con la irresponsabilidad de algunas personas, porque no son todas, y tratar de paliar, tratar de que entiendan, tratar de que los medios de comunicación nos sigan ayudando, en que las personas entiendan que el distanciamiento social, lavarse las manos, ser conscientes, que la familia y el individuo tomen conciencia de lo que estamos viviendo, por favor. Es de todos, ya hemos llegado a un nivel donde el individuo, la familia, la madre, el padre, tienen que ser parte de la solución y no parte del problema. Esa es la realidad. Ya más medios, más todos, van a ver, los esfuerzos siguen. No vamos a bajar las manos. Le tenemos mucha fe al pueblo boliviano. Mucha fe que vamos a salir, pero también necesitamos tener... Esto es entre todos, si no, no va a funcionar. Muchísimas gracias. Gracias a las palabras del ministro de Defensa, Fernando López, con respecto también a este campamento que ya está casi al 100%, está todo armado, para que puedan funcionar 220 camas en la Villa Olímpica, en la ciudad de Trinidad, además de un centro de aislamiento que hay con capacidad para 500 personas en la Universidad Autónoma del Beni. Bien, Yerco, hasta un próximo contacto.